No me admito que soñé a ser muy mala Me premeaban al decir que lo que soy Pero aún encontrarás que mi camino en mente Que simplemente arrepentida estoy Cierto es, por fortuna conozco algo de magia Un talento que yo siempre poseí Y últimamente no te rías Lo uso en favor de mis cerebles que sufren depresión patética Pobres almas de desgracia Que sufre en necesidad Esta quiere ser delgada y esta quiere una pareja ¿Quién nos ayudó? Yo lo hice Pobres almas de desgracia Tan tristes, tan solas Vienen aquí colando mi caldera Implorando mis hechizos ¿Quién nos ayudó? Lo hice ¿Quién nos ayudó? ¡No! ¡No!